¿Deberíamos revisar estas cajas? Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay provisiones. ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuado. Los infectados casi nunca llegan hasta aquí. Solemos encontrarlos en el perímetro exterior. ¿Qué harás esta noche? Oh, pensaba invitar a Joel a ver una película. ¿Ah? ¿Están bien? Sí. Me gustan los remolques. Una casita por Tati de Linda. ¿Ves que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿No lo harías? Bueno, antes del brote, claro. ¿Habría recorrido todo el país? ¿O habría viajado a otro país? Quizá algún día. Sigue soñando. Jesse hablaba mucho de irse a Canadá. Decía que allí había unas cataratas gigantes que quería ver. ¿Qué? Pero sí ama vivir en Jackson. Todos tenemos sueños. ¿Qué película van a ver aquí? ¿Cuál es lo que era Joel? Ah, Curtis y Viper 2. He querido verla desde hace tiempo. ¿Oh? ¿Vaya? Veíamos películas de acción ridículas de los ochenta. Me gustan mucho. Ay, no. La verdad, también me gustan. ¿Qué? 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 Uh, para mi colección. ¿No es una de esas cartas de superhéroes que te gustan? Oh, sí. ¿Qué hay, Betty? Uh, ¿qué harás más tarde? Algunos estaban hablando de escabullirse. Y montar en trinero. Suena divertido. ¿Sí? ¿Quieres que nos veamos después? Uh, bueno. Podría tocar la guitarra para ti. Bien. ¿De qué trata Curtis y Viper? Uh, ok. Es de dos militares que se rebelan y luchan contra los malos. Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así. Estoy más interesada de lo que pensé. Bien. El más joven Viper. Es un ninja. Y es totalmente increíble. Uh, ¿y qué edad tenía en la primera? Uh, diez. Espera, ¿cuántas películas de estas hay? Uh, creo que cuatro. ¡Ay, Dios! ¡Mierda! Creo que bajó la temperatura. ¡Oh, tranquila! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! Esto es obra de los infectados. ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Más de uno. ¿Dónde diablos es? Busquemoslos. ¡Mierda! ¡Mierda! Escuché a alguien. ¿Cómo diablos es? ¡Venga, por aquí! ¡Mierda! Cayó. Uno. Veamos si podemos rodear el supermercado. Buena idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. Buen lanzamiento. Gracias. La entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró a ese corredor? Sí. Buena pregunta. ¿Cuál es el récord de infectados que has derribado en una patrulla? Debe ser la que hice con Joel hace más o menos un año. Maté, no sé, como una docena. ¿Y tú? Acabé con 20 múlves. Era un grupo que iba de paso. Maldición. Tal vez hoy mejoremos tu récord personal. Tengo por aquí más corredores. Silencio. ¡Cuidado! 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 ¿Son todos? ¡Ah! 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 Eli, ayúdame a subir. Quiero dar un vistazo. Bien, sube. Hay un agujero en el techo. Ven. Gracias. Mira, ¿ves? Muy bien. Busquemos cómo llegar ahí. Aquí abajo. ¿Estás bien? Sí. Un poco golpeada. Por favor, muere de vieja y no porque te infectaste. La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial. ¿Hay algo bueno ahí atrás? Encontré algunas piezas. Bien. Bien. ¿Hay algo bueno ahí atrás? Encontré algunas piezas. Bien. Bien. Por acá. Bien. 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 Entré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé. Creo que estamos sobre él. Vayamos al primer piso. No lo sé. 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 ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? Esos asquerosos ciegos me dan escalofríos. Asegurémonos de que el resto del edificio esté limpio. Y luego nos largamos de aquí. Me leíste en la mente. ¿Qué es el ruido? Eli, encontré la puerta. ¿Me ayuda? Con las rodillas. Te haré un regalo. Recibiré tu regalo. Toma. Gracias. Ten cuidado. Tranquila. Aún no terminamos. Aquí hay unos cuantos. ¿Qué opinas? Primero los corredores. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡Suscríbete! 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 Gracias. No se mueve. Bien, esto es lo que haremos. Basta lanzarme hacia ese agujero en el techo. Ok. ¡Hay un cable! Aquí vamos. Sí. No soportará. ¡Vamos! Bueno, está bien. Aquí voy. Cuidado cuando subas. Hay mucho viento. ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? Todos estos aparatos... ...tiene que ser Yu-jin. ¿Estás segura? Sí, nadie más haría algo como esto. Pero, ¿por qué me lo ocultaría? Definitivamente es de Yu-jin. ¿Era un luciérnaga? ¿Sirvió con Tommy? No lo sabía. Sí. Se metieron en algo muy turbio. ¿Cómo qué? Dijo que voló un punto de control en Denver. Mató a tres soldados. Y dos civiles. Dios. También me dijo que... ...Tommy y él... ...torturaron a un general de Cedra. No lo sé. No creo que Tommy haya hecho eso. Pudo haber sido peor. ¿Qué quieres decir? Él y Joel... ...lucharon para sobrevivir después del brote. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No. No. Gracias. 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 Hay que haber un generador en alguna parte. Dejó a su familia para unirse a los luciérnagas. Fuerte. Y huye... ... 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 Oye, es el generador. Mucho mejor. Oh, vaya. Gran mesa de trabajo, Ryuji. Deberías poder modificar tu arma con esto. ... Sí, esto servirá. Buen trabajo. Ah, hola. ... Mira el piso. Hay más cosas ahí abajo. ¿Ves cómo bajar? Por aquí no. ... ... ... ... ... ... ¿Qué? Venga... ... ... ... ... Ven. ¡Oh, Dios mío! ¡Es hierba! ¡Es mucha hierba seca! ¡Ey! ¡Hay de esas cintas de video! ¡Ja! El miembro del lobo. ¡Smash Brandy Scooch! ¿Acaso es porno? Vaya gustos, Eugene. ¡Ah! Aquí vamos. ¿Crees que aún sirva? ¿La hierba expira? Habrá que ver. ¿No puedes abrirlo? Sí, puedo. ¡Mierda! Dame eso. Ah, sí. Como si tú pudieras. Bueno, está... Sí. ¡Ah, al diablo! ¿Qué diablos te sucede? Lo abrí, ¿o no? Huele bien. Digo... Estaremos atrapadas un rato, ¿no? Totalmente. ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé, qué cosa. Dime, del 1 al 10. El 1 sería una porquería. Y el 10... Maravilloso. ¿Cómo puntuarías nuestro beso de anoche? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué estás haciendo? Te pedí que puntuaras el beso. No lo sé. Yo diría que seis. ¿Seis? Vaya... Había mucha gente alrededor. Sí, pero... ¿Seis? Oh... ¿Qué? Ahora me gustaría saber tu puntuación. No lo creo. Eres desesperante. Mira quién habla. Haces que prefieras salir y quedarme en esa ventisca. Nadie te detiene. Espero que este sea mejor que seis. No. Piño. No. Vecic開始... No. No. Este era el FOCtersorio. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Dame la mano! ¡Suscríbete! No se me ocurre nada mejor. Oye, ¿tienes un arma? Sí. Hay que advertirles a todos y regresar con un equipo de limpieza. ¡Más de nada! ¡Esos miserables están a dos lados! ¡Movámonos! ¡Vámonos hacia la puerta! ¡Cruzan la puerta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Esa puerta no los detendrá. Tenemos que apurarnos. ¡Arriba, la ventana! ¡Nuestra salida! ¿Ves cómo subir? ¡Aquí, usa esto! ¡Ey, chica! ¡Hay que empujar eso al carro! ¡Están entrando! ¡Llevaré la cabina a la abertura! ¡Manténgan alejados a esos! ¡Bien! ¡Atención! ¡Diablo! ¡No puedo! ¡Muérate! ¡Tenemos mucho asciador! ¡Maldita sea! ¡Quíteme esto de encima! ¿Quieres que lo haga yo? ¡Yo lo hago! ¡Tú encárgate de los infectados! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tenemos mucho asciador! ¡Maldita sea! ¡No, no, no! ¡Tenemos mucho asciador! ¡Maldita sea! ¿Quieres que lo haga yo? ¡Yo lo hago! ¡Tú encárgate de los infectados! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Meternos y balas! ¡Necesito un minuto! ¡Tommy! ¡Tommy! ¿Sigues con nosotros? ¡Sí! Que cada tiro cuente. ¿Cómo vamos, Tommy? ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Adelante, ya! ¡Oye! ¡Por la ventana! ¡Vamos! Detengo. ¡No te separes! ¿A dónde vamos? ¡Por aquí! ¡Vamos! Están por todos lados. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡A la puerta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Soy Tommy! Él es Joel. ¿Cómo te llamas? ¡Abie! ¡Abie! ¿Estás bien? Sí. No resistirá. ¡Hay que regresar! No huiremos de ellos hasta Jackson. Hay que obstruir esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos aquí. Los caballos no podrán llegar tan lejos. Amigos, están en una mansión al norte. Está cercada. Aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. Abriré la puerta. Muy bien. Tú irás conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¿Qué hay de esta? Cuando tenía 12, encontré una patineta. Oh, oh. Eh, intenté subirme. Y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. Ok. ¿La quemadura química? Me la hice yo. ¿Por qué? Ah... Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía 14. Y... Descubrí... Que soy inmune. Y sanó con un anillo horrible de... Marcas de dientes y quistes y... ¡Au! Jódete. Oye. La historia tenía que ser real. Es una maldita historia real. ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Alguien es aquí? ¿Jesse? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué? Solo date vuelta. ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? ¡Esto es importante! ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joe lo aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok, yo iré al oeste. Dina puede ir al sur y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. No. ¡Esproqué, esproqué! ¡Esproqué! ¡Esproqué! No! ¡Esproqué! ¡Entremos! ¡Ah, qué susto es! ¿Cómo está? ¿Estamos bien? Gracias. Sí. ¿Podemos hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, no, así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo o toalla o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es. A unas horas por la colina. Deberían acompañarnos, rebastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡No! ¡Cárrenlo! Nora, ¿todo bien? Sí. Pónganlo contra la pared. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! Adivina. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto? Hazle un torniquete. Hazlo. Ni se te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Fuera! Anciano estúpido. ¡Súbido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!